Oración a Santa Rita por una causa imposible En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo el peso del dolor, a ti, querida Santa Rita, yo recurro confiado en ser escuchado. Libera, te ruego, mi pobre corazón de las angustias que lo oprimen y devuelve la calma a mi espíritu, lleno de preocupaciones. Tú, que fuiste elegida por Dios como abogada de los casos más desesperados, obtén la gracia que ardientemente te pido. Si mis culpas son un obstáculo para el cumplimiento de mis deseos, obténme de Dios la gracia del arrepentimiento y del perdón mediante una sincera confesión. No permitas que durante más tiempo yo derrame lágrimas de amargura. Oh Santa de la espina y de la rosa, premia mi gran esperanza en ti, y en todas partes daré a conocer tu gran misericordia con las almas afligidas. Oh Esposa de Jesús Crucificado, ayúdame a bien vivir y a bien morir. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.